Hola mi gente querida, esto es Caja Menor, el programa favorito de los esclavos del dinero y de los emprendedores más osados. Yo soy Miguel Gallego y voy a acompañarlos por este mundo de las ideas revolucionarias del mercado, de las cuentas claras y de esos consejos para cuidar el bolsillo. Mientras yo me quemo la cara con estas luces de este estudio, mis dos compañeras Katherine y Karen ya hicieron su parte y en este instante sabrá Dios qué están haciendo. Comencemos con una sección inspiradora, paren oreja los gomosos de los videojuegos y los que no lo son también porque Karen Suárez nos contará cómo cambió el entretenimiento en el mundo con la llegada de los videojuegos. Esto es Pioneros. Hola, hola, bienvenidos a Pioneros. Aquí les contamos el origen e historia de los inventos más curiosos. Hoy hablamos de videojuegos. Mi nombre es Jimmy Alexander Moreno y pues bueno, soy un videogamer. He logrado muchos torneos representando a nivel Bogotá, regional y pues yendo a bastantes ciudades aquí en Colombia, ganando dinero tanto en efectivo como premios pues digamos que en accesorios. Considero que ser gamer es una profesión que se está estableciendo aquí en Colombia realmente desde hace unos años. Es algo muy difícil de hacer, pero que realmente se puede lograr. Mi nombre es José Stringer, yo soy fundador de Arcade. Somos una iniciativa que está trabajando en educación, en diseño, arte y desarrollo de videojuegos. Estamos acá en el Campus Party porque tenemos un taller de Game Design, o sea un taller de cómo diseñar un videojuego donde vamos a hablar a las personas básicamente cómo hacer esas ideas que tienen en la cabeza y plasmarlas en un videojuego real. Jugar videojuegos es algo muy apasionante porque se considera como un ocio pero que lo conviertes en una pasión. Entonces inviertes eso, puedes invertir tu vida, tu tiempo en algo que te apasiona y demostrar que eres el mejor. En 1952 se desarrolló el que podría considerarse el primer videojuego, una versión digital de Tricky o 3 en línea desarrollado por Alexander Douglas. A partir de allí y por décadas se vieron avances que representaron hitos importantes en este campo. Durante los 70 nace la máquina recreativa de Ponga, basado en el juego desarrollado por Wrathbatter en 1958. Nace además el muy recordado Space Invaders. En los 80 se popularizaron los salones en donde estaban todas las máquinas recreativas. Aquí tuvo su auge el emblemático videojuego Pac-Man. Super Mario Bros ve la luz en 1985 y representa un cambio en la historia de los videojuegos, pues por primera vez un videojuego deja de repetir la misma pantalla con el objetivo de obtener un puntaje máximo para tener niveles, cambio de escenarios y finalización del juego. Durante esa misma época a Japón le apostó a consolas portátiles, de donde destacamos el Game Boy lanzado en 1989. Durante los 90 se popularizaron consuelas como PlayStation con juegos desarrollados en 3D, así como Final Fantasy y Winning Eleven. En los 2000 nace de la mano de Microsoft Xbox y a partir de allí explotó un boom de diversos juegos y categorías que incluso hoy en día pueden jugarse a través de computador y dispositivos móviles. Tipos de videojuegos, pues con respecto a los géneros hay muchos, hay plataformas que son los videojuegos que básicamente como digamos como Mega Man X, como Super Mario, hay juegos de RPG que son juegos de role playing games, que uno juega un rol donde básicamente uno tiene niveles, sube de nivel, consigue puntos, están los MMO que son los massive multiplayer online, juegos masivos de multiplayer online como League of Legends, World of Warcraft, cosas por el estilo. Creo que esos serían los géneros más grandes y de ahí salen muchos, muchos subgéneros. Yo creo que una de las habilidades que más desarrollamos las personas que juegan videojuegos son la coordinación mano-ojo, la concentración, porque al fin y al cabo un videojuego es básicamente resolver un problema de una manera gráfica y entretenida, que tienes que hacer A, B o C y tienes que buscar la manera para hacerlo. Entonces mucha gente que juega videojuegos está muy acostumbrada a concentrarse gráficamente y poder hacer una tarea de A, B y coordinación mano-ojo. Realmente son muchas destrezas que los videojuegos te pueden ofrecer, incluso el idioma. Yo aprendí el idioma inglés por medio de los videojuegos. Es una realidad que se puede vivir siendo un jugador profesional. Realmente tenemos buenas referencias en diversos, digamos que videojuegos, como lo son, no sé, di tú que los juegos de fútbol o juegos de rol. ¿Cuánto vale vender un videojuego? Pues la verdad es un negocio masivo, estamos hablando de cientos, miles de personas. Cuestan como 60 dólares, más o menos. Y un videojuego independiente, desarrollado por una, dos, tres personas, puede costar como hasta 10 dólares. Uno pensaría que eso no es nada, pero esto es un negocio donde miles, millones de personas juegan videojuegos. Entonces ahí está el negocio, básicamente. En la industria hay artistas, hay ingenieros de sonido, hay artistas conceptuales, hay hasta psicólogos y economistas, en empresas que hacen videojuegos que tienen su propia economía, entonces también necesitan economistas y psicólogos, entonces, pero por lo menos un desarrollador, o sea, un programador y un diseñador. Gracias por esa nota, Karen. Sigo sin ser un fanático de las consolas, pero más ilustrado sí que dejo. Ahora quiero darle paso a Katherine Loaiza, quien metió sus narices en un modelo de negocio muy particular, que busca simplificar los procesos de boletería en los eventos. No se pierdan, emprendedores. Soy Alex Vázquez, soy el CEO y fundador de TicketCode. TicketCode es una plataforma que le ayuda a los organizadores de eventos a hacerle la vida más fácil. En TicketCode las personas se encuentran todas las herramientas para organizar un evento en cinco minutos, publicarlo y recibir inscripciones de cualquier persona en cualquier parte del mundo. Llevamos siete años en el mercado y actualmente operamos en 16 países y en todo Colombia. Cuéntame, por favor, cómo nació TicketCode. Esta empresa nació precisamente aquí en el Campus Party, hace siete años. Yo soy campucero desde esa época y hablando con mucho durante ese evento, se me ocurrió que debería haber una forma más eficiente de uno poder entrar a un evento eliminando las boletas, eliminando los registros en Excel, etc. Y yo ya había tenido un contacto con una compañía japonesa que trabajaba con los códigos QR y ahí se empezó a gestar la idea, pero algo madurada salió de aquí el Campus Party de esa época. Yo soy contador público y tengo una especialización en dirección financiera. Yo sé que la pinta no me ayuda mucho, pero estaba buscando como mi verdadero rumbo. Y estas cosas, por no sé qué, me atraían demasiado. O sea, sí era raro que un contador público estuviera metido con geeks y con gente de tecnología, pero ahí fue, ahí fue como el inicio de todo. Y ya después empezaron a aparecer cosas como los socios, los otros desarrolladores, etc. Y echamos el negocio a andar. ¿Cómo es el modelo de negocio de TicketCode? Es muy sencillo, nosotros tenemos la posibilidad de cobrar una comisión por cada boleta vendida y cuando son eventos grandes, así como el Campus Party, lo que hacemos es que ponemos en producción toda la logística, desde el registro, la acreditación y el control de acceso a cada uno de los escenarios que disponga el evento. Entonces, digamos, en el Campus Party, al final el organizador se va a poder quedar con la información de quién llegó al evento, pero no solamente quién llegó, sino quién entró a cada taller, a cada cosa que pasa dentro del Campus Party. Aquí, por ejemplo, estamos administrando, además del control de acceso de la gente que viene al evento, la villa que es donde los campuceros se quedan a dormir. ¿Cuál es la meta más ambiciosa que tiene TicketCode en este momento? Nosotros nos hemos dado cuenta que el mercado está atomizado, es decir, en Latinoamérica no existe un jugador que se haya tomado esta industria de los eventos, que en el mundo se conoce como el e-ticketing, que son las entradas electrónicas. Nosotros queremos apoderarnos de esa torta. ¿En qué le ha embarrado con su emprendimiento? Administrar pobreza es muy difícil, arrancar con las uñas. Hace ocho años no existía, el ecosistema no se había desarrollado tanto como hoy en día, que hay tantas cosas que apoyan a los emprendimientos en esa época. Eran tus ahorros, era tu familia, eran tus amigos que creían en ti, los que te apoyaban, y eso hacía que el negocio tuviera tantas dificultades al principio. También la hemos embarrado en temas de tecnología, todo ha sido un aprendizaje. Una frustración que tenga con su empresa. Uno quisiera todos los días que la empresa hubiera crecido más rápido, y por eso uno comete muchos errores, por querer ir demasiado rápido a veces. Entonces yo creo que la frustración ha sido de pronto eso, no estar en el lugar en el que yo quisiera que la empresa estuviera en este momento, pero seguramente vamos a llegar allá algún día. Dígame una cosa, ¿usted se imagina de empleado de alguien más? Ya pasé por esa etapa, y yo creo que la desazón o un poco el aburrimiento de la rutina, fue lo que me impulsó a buscar este rumbo. Seguramente no, y estoy educando a mis hijos para que tampoco busquen como esa idea de vida. Hoy en día los emprendedores hemos adquirido un estatus diferente, hay entidades y hay el gobierno y todo el mundo quiere apoyarnos, y se han dado cuenta que esta es una de las formas de hacer crecer un país. Cuando la empresa lo satura, ¿qué hace? Cuando logra saturarme, me desaturo con mis hijos. Tengo un par de hijos, Simón que tiene siete años, y Emilio que tiene tres años, y son mi desfogue. ¡Qué buena nota, Katherine! Pero es momento de hacer una pausa. ¡No se muevan! ¡Ah, mentiras! Pero ya volvemos. Bienvenidos de vuelta a Caja Menor. Ya sé que el dinero suele ser un tema estresante, pero acá nos encargamos de que no se le vuelva un dolor de cabeza. Es más, con la nota que viene, espero que muchos se animen a encontrar una actividad económica sin el signo pesos en los ojos solamente, y más bien pensando en mejorar la sociedad. Karen Suárez nos dará una útil lección sobre emprendimiento social en su sección Bademecum. Hola amigos de Canal 13, hoy abrimos el Bademecum para hablar de emprendimiento. La palabra emprendimiento tiene su origen en el término francés entrepreneur, que significa pionero. Emprendimiento es un término que se refiere a dar inicio a un nuevo proyecto. Esta palabra es usada mayoritariamente en el mundo de los negocios y busca la obtención de un recurso económico. Hoy vamos a explorar más sobre el emprendimiento, pero no cualquier tipo de emprendimiento, sino de emprendimiento social. Para ello, conversamos con Nicolás Corrales Morato, cofundador de Cuántica, una escuela de emprendimiento social en Colombia, dirigida a personas que desean hacer un cambio positivo en el mundo. Mi nombre es Nicolás Corrales y soy cofundador de Cuántica. Un emprendimiento social es una organización, un proyecto que se crea para solucionar una problemática social o ambiental, pero con un formato de negocios. Es decir, es usar los negocios para cambiar el mundo. Bueno, la diferencia entre un emprendimiento y un emprendimiento social está en de dónde arranca cada uno. El emprendimiento que llamaríamos acá tradicional arranca desde necesidades, oportunidades de mercado que solucionan y producen valor, son necesarias. El emprendimiento social arranca desde problemáticas sociales y ambientales, desde cosas que tienen que ser arregladas, desde injusticias. Y ya cada uno evoluciona como negocio a diferentes partes. Entonces, en ambos, las herramientas de negocio están siendo usadas para producir valor, pero la semilla de donde nace es diferente. Para nosotros, desde Cuántica, la mejor manera de validar el lanzamiento de un emprendimiento social es a través de un método muy ágil, que es el método de Lean Startup o emprendimientos ágiles. Para eso hay un concepto muy poderoso, que es el concepto de producto inmoviable, construir un prototipo rápido y lanzarlo. Y nosotros acuñamos un término, que es el producto rechimba. Un producto rechimba es realizable, chiquito y barato. Entonces, nosotros hacemos rechimbas. Lanzamos productos realizables, chiquitos y baratos, que le permita al emprendedor lanzar muy rápido, ver qué necesita la persona, cómo soluciona un problema, vuelve, reformula y vuelve y lanza. Entonces, es un proceso iterativo muy ágil y muy rápido. Nos gusta una frase que dice es mejor pequeñas victorias que grandes fracasos. Tú arrancas por identificar una situación de injusticia o una situación en donde hay un desequilibrio o en algo a nivel social o ambiental. Hay una problemática o incluso una frustración. Muchos emprendimientos sociales se tejen desde la frustración. Muchos emprendedores sociales arrancan desde me frustra un problema e intervengo para solucionarlo. Al final del día, un emprendimiento tiene que vender y un emprendimiento social también. Los tres pilares del emprendimiento social son las tres P's. Las tres P's arrancan desde... La primera P es la lógica bajo la cual ha venido trabajando una empresa normal con ánimo de lucro a lo largo de su vida y es plata, buscando siempre lucro. Pero ahora está cambiando el paradigma y el emprendimiento social dice una organización tiene que preocuparse por la plata, por el planeta y por las personas. Entonces, tiene que haber un triple impacto. Y nosotros desde Cuántica decimos, además de eso, tiene que haber un trabajo desde el propósito, desde la pasión y desde el perrenque. Y por eso usamos tanto esta palabra que es parte de nuestros valores y nuestro ADN. Para aún hacer una medición de impacto en emprendimiento social, realmente, primero está como un plano muy técnico y de hecho son muy costosas en general porque por lo general lo que hay que hacer es que yo cojo como dos grupos en el que digo le voy a vender mi producto a este y a este no le vendo mi producto y en el tiempo mido que cambia. Pero hacer esto tan simple tiene un costo muy alto. Yo la recomendación que le daría a una persona que quisiera arrancar un emprendimiento social ahorita sería que identificara dos cosas. Primero, una problemática que lo toque mucho y que esté muy presente en la sociedad, ya sea acá a nivel Colombia o a nivel internacional y que esa problemática se conecte con algo que la apasione y algo en lo que es bueno o en habilidades que quiera desarrollar. Porque el camino al emprender es un viaje, un proceso muy lindo, pero también está atado a un desarrollo muy fuerte y uno necesita estar muy convencido y muy conectado con ese propósito para poder solucionar ese problema. Cerramos por ahora esta sección de Ode de Mekum. Para más información no se pierdan Caja Menor. Ya saben que detrás de un buen negocio también hay responsabilidades con los demás y con el medio ambiente, así que no seamos egoístas. Vamos a un breve corte y ya regresamos con más de este magazine para platudos y vaciados. Hola de nuevo, soy Miguel Gallego y esto es Caja Menor. ¿No les huele como a quemado? Esto debe ser una nota que viene de Katherine Loaiza que le dio por ponerle candela a este programa con una canción de salsa que seguro ustedes reconocen. Para que sepan de qué les hablo, píllense esto. Hola amigos, sé que no estaban esperando el dato alegre del día, el que no los hará más ricos ni más sabios, pero sí más felices. No importa si no saben bailar, seguro que esta generación de gente que ama el perreo intenso y no se despega del celular es también capaz de apreciar una buena salsa. No la salsa de tomate, hombre, la salsa de la que se baila, como esa de la sonora punceña que dice algo así como Aunque la punceña quería decir que era la casa número 23 de la avenida 110, nosotros decidimos que también podía significar que hay fuego en el piso 23 de un edificio de Bogotá para meterle algo de drama. Así que hoy en Cuentas Alegres, ¿cuánto vale apagar un incendio en un piso 23 en Bogotá? Los incendios que ocurren en cualquier vivienda o empresa, quizá sea de un piso o de 100, se llaman incendios estructurales. Incendios como ese ocurren en promedio dos al día en Bogotá. Una locura, ¿no? Solo a julio de 2019 ocurrieron más de 400 en la ciudad. Mejor dicho, esta ciudad está que arde. En Bogotá hay unos 27 edificios que tienen más de 23 pisos. Es decir, que pueden tener incendios en un piso 23, como dice la canción. Todos los bomberos de la ciudad, que son 666, están capacitados para apagar un incendio. Cada uno gana 1.888.331 pesos mensuales. Los cabos ganan 2.019.702 pesos. Y los argentos ganan 2.085.387 pesos. Para atender un incendio en un piso 23, se necesitan al menos cuatro bomberos que vayan en la máquina escalera y se necesita al menos un día de trabajo de estos cuatro bomberos. Cada día de trabajo de un bombero cuesta 62.944 pesos. Por los cuatro bomberos que como mínimo tuvieron que ir a atender el incidente, serían 251.777 pesos. Además, debe ir un sargento que se gana 68.612 pesos diarios. En total serían 320.389 por los hombres. Máquina escalera, solo hay dos en Bogotá. Una en Kennedy y otra en Chapinero. ¿Por qué máquina escalera? Porque son las que pueden alcanzar pisos tan altos. Ahora bien, si se trata de un incendio en un piso 23, la máquina escalera sola no logra solucionar todo el problema. Se necesita al menos un carro tanque con dos bomberos, mínimo una máquina extintora con cuatro personas y una camioneta con un sargento y un conductor. Mover la máquina escalera por día cuesta unos 900.000 pesos aproximadamente. Entre tramos de manguera y equipos que se usan para tratar de apagar el incendio, se podrían sumar entre 200.000 y 700.000 pesos adicionales. Mover el carro tanque cuesta 500.000 pesos aproximadamente y puede ser que se necesite más de uno. Según bomberos de Bogotá, es imposible sacar el presupuesto de un incendio ficticio como este. Después de solucionar un impase de este tipo, los expertos sacan un estimado de cuánto costó solucionar la emergencia. Pero como cada emergencia es diferente, no es posible saber un precio exacto. Es tan sencillo como que dependiendo del viento, del sol o de la lluvia, un incendio puede durar más o menos tiempo, lo que significa que apagar el incendio puede ser más o menos caro. Según nuestro estimado por lo alto, apagar un incendio en un piso 23 costaría unos 2.400.284 pesos por día. Yo solo sé que ni los bomberos apagan este fuego que siento por ti. Ah, el que manda indirectas. Más bien, cerremos con broche de oro o mejor con billetera de cuero, porque en la sección que viene, Katherine Loaiza revisó los bolsillos de María Paulina Baena, más conocida como la puya. ¿Será que se puyó en esa esculcada? Averigüenlo. Hola, yo soy María Paulina Baena de la Puya y hoy les voy a mostrar mi billetera. ¿Cómo les gusta la billetera? Pues es que a mí me gustan las billeteras pequeñas, manualitas que llaman, como que uno las pueda cargar en su bolsillo. Parece muy de hombre. De hecho, mi novio tiene una igual y a veces nos cambiamos de billetera. Este es mi pase de cuando tenía 15 años, que lo saqué, hago 16. Pase de carro, que no he cambiado. Este sí es mi pase de moto, que sí es el nuevo, me sirve, me pide mucho para montar las motos en esta ciudad. Este es mi certificación de buzo, que saqué en Santa Marta hace 2014. María Paulina, ¿qué es lo que más le ha costado? Es ver la cara de la puya. Pues lo que más me ha costado, yo creo, es los comentarios en redes sociales, como que me quieren matar, que mejor me hubieran abortado a mí, el periodismo no estaría tan degradado, como que yo en la puya, los videos de la puya los veo sin sonido, como que hábleme como una mujer y no como un hombre. Yo creo que eso es lo que más me ha costado de ser la puya. Esto es una tarjeta de crédito que me embutieron, que no me ha servido para nada. Esta es otra tarjeta de crédito que sí me ha servido, pero que no me gusta. Bueno, esto no sé qué es. Tarjeta de afiliación multiservicio, no sé qué es esto, no sé ni para qué sirve. Bueno, y si tuviera mil pesos por cada vez que le han dicho en redes sociales Gritona, ¿qué se habría podido comprar? Una colección de motos Vespa, ¿cuánto sale un apartamento en Rosales? Caro, bien caro, el más caro de todos. Una colección de carros, unos de acá del concesionario. Carnet de la universidad, que no sé por qué lo guardo, un lindo recuerdo. Hijo de pucha, ahí estaba cachetona. Carnet de moto para el parqueadero de los outlets de acá del espectador. Carnet de repuesto por si se me pierde el otro. ¡Uh! Pono el regalo de Villegas hasta cuando tendrás tú. Con plata ilimitada, ¿qué haría? Nada, creo que nada. Me quedaría petrificada en mi casa comiendo pizza, siendo obesa, viendo Netflix. los papeles de la moto, carnet de la prepagada, cédula de ciudadanía. y vagué, así, 90, 160. Mire, otra persona ahí, adolescente, emo. María Paulina, ¿hay algún tema o polémica con el que se sienta en deuda? Más que polémica, yo creo que sí, nosotros nos debemos unas pullas regionales. Pero como si sacar el escritorio de esta oficina, ¿no? Ir a región, hacer pullas regionales, mirar cuáles son esos clanes políticos. que mandan en la región. Tarjeta débito, mi preferida de todas. 20 dólares, el dólar está caro. O sea, esto es un huevo de plata. Y mil pesos. Esto fue Caja Menor. Gracias por vernos. Síganos en las redes sociales y envíen sus comentarios con la etiqueta Caja Menor. Los dejo con esta frase de Voltaire. Quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan haciendo todo por dinero. Ahí nos pillamos. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!